Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, como dicen en 3, 2, 1. Naturaleza, en serio, le pego bobo y caja, no puede hacerlo loco que le parto las orajas. De naturaleza, pareces un caballo, loco sobrevives a aguas y a pajas. No mames, no mames, no tiro con la clave, solamente lo tiro en un estilo insoportable. La naturaleza, yo tengo 20, es de Manti, pero es asustable La verdad que ya no tiene la defensa, ha bajado el rey y se lo lleva por destreza La verdad que esto sí es naturaleza, eres una panza con cerebro, un cerebro sin cabeza Oye, hermano, y la verdad que no me gana, porque tengo estilo y la verdad que es un linaje Si persona no tiene su personaje, se mata a ver los halles de la naturaleza salvaje Natural que se entraba, no me hace nada, me dicen que mis lindos sí los traen para nada Este le hacía la mamada, soy tan natural como en la mañana, la pancha mama Me levanto bien contento, y esto es natural como mi entrenamiento Soy tan sano, vivo en la naturaleza, pienso rápido hasta que digan si es naturaleza Lo que pasa, le pego papi, solamente loco que le pego rompo el api Naturalesa, lo que pasa, papi, aquí natural, no plástico Como alguien peludo, no puede hacerlo loco de la manera que los adultos lo desgustan ¿Qué pasa? Natural como una pasa Wow, qué capacidad La pasa en vez que si se hace pasa es lo normal Tú en tu casa eres muy natural, pero solo porque su jefa vende mucho del balay Hoy en tu casa eres muy natural, y la verdad que sí se sabe, porque ya no tienen todas las instrumentales Así es como rapeamos horneales, y esto no se explica el libro de las ciencias naturales Ok, esto sí regresa, a juego con la jefa, humo fresa Tú sabes que pasa pesa, no es normal que la jefa naturaleza me diga que lo cambio siempre La madre naturaleza, ¿qué sientes? Es que este güey quiere que le tire lo de siempre La contaminación está desmadrando el medio ambiente Loco, qué lindo, esta cosa no es natural, está combinada, es una hitor Solamente no puede hacerlo así loco cuando le pega el taco o preciso Es un mito, ese es un mito, que los pego yo por el piso Están por los cielos, yo no le aviso, esto es natural, si me plantas en el piso Mano, la verdad que yo me quedo en el piso Mano, la verdad que yo me quedo en el piso Pinche macodélico, el demás es un erizo Me tiro más arena que una tormenta en Egipto Mano, mano arriba de la gente, quiero verlo por mi gente Yo le gano a los de siempre El hijo que en el medio ambiente ve como un combo en el medio ambiente En el medio ambiente, ok, entonces cambio de lente Es que yo también puedo contestar perfectamente Pero que la piel te es lento es muy diferente Hermano, y loco loco, la mota y las palmeras naturalmente tienen cocos Pero tú tranquilo que me aloco, natural que en el barrio los piedros os traigan cocos Tiempo, fuerte el aplauso Y después es, quien es el último clasificado cuarto A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva yo Madre mía, madre de increíble